Hola, aquí estamos con José Ruiz Navarro, doctor en Economía y Catedrático de la Universidad de Cádiz. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Quería comenzar preguntándote por qué es necesario que las ciudades participen en los ecosistemas más emprendedores. Bueno, porque la ciudad puede ser un elemento fundamental para crear valor, para producir utilidad, para generar, en definitiva, oportunidades de crear empresas, crear proyectos y hacer la ciudad mucho más habitable, reduciendo los retos, las amenazas que tenemos y aprovechando la creación de valor. Mucha gente se pregunta de qué sirve ser una ciudad creativa, qué sacamos de práctico. Bueno, lo que sacamos de práctico es precisamente lo que ha caracterizado la historia de la humanidad, que es reducir la incertidumbre, una ciudad si es creativa, si es una ciudad si es más amable para vivir, pues también reduce los retos que tenemos que afrontar en la vida cotidiana, ¿no? Y por lo tanto hace nuestra vida también más amable, más agradable, más valiosa. Pero por otro lado también una ciudad creativa, las ciudades que están integradas en ecosistemas emprendedores, lo que hacen es crear las condiciones para generar empresas que sean capaces de generar empleo, generar valor y generar, en definitiva, un mayor bienestar y cambio social, ¿no? O sea que puede ser una solución, pequeña solución a la crisis económica. Yo creo que no es una pequeña solución. Ese es el reto que tenemos, el crear un tejido de ciudades, un tejido de territorios que sean emprendedores, que sean facilitadores de la función de emprender, de la función de crear empresas más competitivas a nivel internacional y capaces, en definitiva, de generar alternativas a los retos que nos están planteando actualmente el cambio y la crisis internacional. Comentabas que dentro de este proyecto no hay que olvidar la figura o la presencia de la universidad. ¿Por qué es tan importante? Evidentemente, porque vivimos, aunque sea un tópico, vivimos en una sociedad... Bueno, vivimos a caballo entre una sociedad de casino o una sociedad del conocimiento. Yo apuesto por la sociedad del conocimiento y si la universidad no aporta ideas, recursos, personas con talento para crear empresas, instituciones creativas y valiosas, pues hemos perdido el reto ante la amenaza de la economía del casino, ¿no? Por lo tanto, la universidad tiene que jugar con la ciudad una sinergia importante para trabajar juntas, para hacer posible esa economía del conocimiento y hacer imposible la economía del casino. Pero también apuntabas que ese modelo de universidad debe cambiar. Evidentemente, todo está cambiando, igual que está cambiando el modelo de ciudad, está cambiando el modelo de instituciones sociales, del Estado mismo, ¿no? La universidad, tenemos que abocar la universidad a una universidad emprendedora en donde además de hacer docencia, que es importante, además de investigar, sea capaz de transferir sus conocimientos a la sociedad en forma de proyectos valiosos, en forma de spin-off universitaria, en forma de darle patentes y conocimiento a las empresas que sean capaces de esa manera de hacerlas mejores y de mayor calidad. Y ya para acabar, vienes de Cádiz. ¿Cádiz es una ciudad creativa? Bueno, Cádiz ha sido una ciudad muy creativa, es la ciudad más antigua de Occidente, con 3.000 años. Cádiz ha tenido el talento de los fenicios, Cádiz ha tenido la historia de nuestro comercio con las Américas, y Cádiz tiene muchos retos, Cádiz se tiene que rejuvenecer, Cádiz tiene que crecer, y en este momento estamos viviendo una crisis muy acentuada porque ha también cambiado, está cambiando su tejido productivo alrededor, pero Cádiz tiene activos importantes, activos intangibles muy importantes y tiene el reto del Bicentenario de 2012, del Bicentenario de la Constitución de la PEPA del 1812, que puede poner en valor y de hecho yo estoy convencido que vamos a intentar poner en valor. Pues que así sea, muchas gracias. A ti, muchas gracias.